La pobreza es un reto principal en México. Mientras que la corrupción y el crimen no apoyan el crecimiento sustentable de la economía, consideró la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. El exdueño de FICREA, Rafael Olverá Mezcua, fue detenido la mañana de este miércoles en Texas, Estados Unidos, para efectos de ser extraditado a territorio mexicano y responder a las órdenes de aprehensión y procesos judiciales. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, señaló que en México no hay intocables, por muy grandes o fuertes que estos pudieran parecer, a lo largo de los meses. Este miércoles fue activada una ficha roja contra Emilio Lozoya Austin por parte de la Policía Internacional Interpol como alerta para la búsqueda y localización del exdirector de Pemex en 190 países. El choque de dos embarcaciones en el río Danubio, frente a la sede del Parlamento Húngaro, dejó el miércoles por la noche al menos siete personas muertas y 13 desaparecidas, que eran buscadas por rescatistas hasta las primeras horas de este jueves. Alcaldes fronterizos pidieron al Gobierno Federal y a la Cámara de Diputados etiquetar recursos para atender a la población de migrantes centroamericanos y caribeños que continúan llegando a ciudades como Juárez, Reynosa y Tijuana, entre otras. La mayoría del Parlamento israelí aprobó su disolución y convocar por primera vez en la historia del país a nuevas elecciones para el 17 de septiembre próximo, luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu fracasó en formar una coalición de gobierno. Notimex. Comunicación global.